Hola, yo soy Diego Papún Covacho, tengo 25 años y soy alumno de la Cátedra del Agua EMASES Universidad de Sevilla. He estudiado Ingeniería Civil y estoy haciendo el máster de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y actualmente estoy realizando la tercera fase de este programa especial de prácticas. Yo las prácticas las conocí porque en mi último año de grado estuve buscando prácticas para los créditos optativos y eché mi currículum en EMASES y se dio la casualidad que estaban haciendo este programa especial de prácticas, me lo ofrecieron y me apunté y la verdad que muy contento. El programa especial de prácticas consta de tres fases, las dos primeras son bastante más teóricas, es como seguir dando clases, eso lo que te la da gente mucho más profesional, que está dedicada a esto al 100%, no es algo tan académico a pesar de ser clase. Y luego la tercera fase, que es la que yo estoy realizando, sí que es cierto que es mucho más práctica en comparación con las otras dos, que yo ya estoy en un puesto en destino realizando un trabajo específico y se aprende muchísimo, sobre todo no tanto de lo técnico sino de las dificultades que un trabajo llega a tener, de dónde salen los datos, dónde hay que llegar, no está tan planificado y tan preparado todo como un problema académico. Siendo Emasesa una empresa tan potente en la gestión del ciclo integral del agua, tanto a nivel nacional como internacional, me permite estas prácticas estar en contacto con profesionales, con gran experiencia que están siempre dispuestos a enseñarte y a echarte una mano y que te nutras de su gran experiencia y su profesionalidad. De todo yo creo que lo que más me está gustando es esta tercera fase, estar trabajando en un sitio concreto que durante más tiempo además, porque son seis meses, no son dos meses como cada una de las fases anteriores, te permite una inmersión mucho mayor en lo que es el puesto de trabajo y aprender mucho más. Y sobre todo el contacto y el trato que tienes con el resto de técnicos es más cercano, no es tanto un mentor, alumno, que al final es lo que eres en las dos primeras. Sí, el personal de Emasesa ha sido siempre súper agradable, siempre intentan transmitirte todo lo que ellos saben, enseñarte a cada momento y echarte una mano siempre que la necesites. Yo este programa especial de prácticas se lo recomiendo a todo aquel que pueda hacerlo por varias razones. La principal es porque complementa muy bien la formación que se adquiere en la escuela, además compromete tanto a la titulación del grado de civil como al máster de ingeniería de caminos, canales y puertos y te permite entonces hacer bastantes meses de prácticas, hasta diez o incluso más, según cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!